Luego de que en junio de 2014 Bulmaro Rito Salinas ha acusado de peculado de al menos 4.9 millones de pesos cuando estuvo al frente del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, la juez séptimo de lo penal Floribelia Vargas revocó el auto de libertad bajo caución que había obtenido Bulmaro Rito Salinas este jueves. Fue a través de un escrito que la juez séptimo de lo penal señaló que queda insubsistente la boleta de libertad que había obtenido el inculpado, esto en base del incumplimiento al acuerdo dictado en la causa penal número 120 diagonal 2014 que se instruye en contra de Bulmaro Rito Salinas por su presunta responsabilidad en el delito de la hacienda pública del gobierno de Oaxaca. Cabe destacar que en las redes sociales había trascendido la noticia de que Bulmaro Rito Salinas dejaría el penal de Santa María Iscotel en donde se encuentra recluido por el delito de peculado. Por su parte, la jueza séptimo de lo penal, la licenciada Floribelia Vargas Quero, declaró que Bulmaro Rito Salinas no abandonará el penal. En dicho documento se revocó el auto en el cual se tuvo al inculpado de mérito cumpliendo con los requisitos que le fueron fijados para que gozara del beneficio de la libertad caucional. En su lugar se dictó otro en el cual se establece que no cumple con la totalidad de dichos requisitos, por lo que en este momento no alcanza la libertad bajo caución.